Por favor, mire, vamos a hablar de otros temas y es que ayer le platicábamos acerca del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y esto alcanzó al pueblo mágico de Parras de la Fuente, en donde el cura Joaquín Mora Salazar fungió como auxiliar de la Iglesia de Santa María de las Parras en la década de los años 90's, por lo que su recuerdo prevalece con mucho cariño entre la comunidad católica. Julio César Mora Salazar, uno de los dos sacerdotes misioneros jesuitas asesinados en un templo de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, fue colaborador de la parroquia de Santa María de las Parras, ubicada en Parras de la Fuente en la década de los 90's, donde era bien querido y recordado. Actualmente, la Iglesia en el Pueblo Mágico es dirigida por un grupo de sacerdotes jesuitas encabezados por el padre Antonio Ávila Muñoz, quien exigió justicia y que no se repitan esta clase de actos. El padre Ávila señaló que el padre Joaquín estuvo un tiempo en Tampico, donde tuvo una cercanía muy fuerte con una colonia muy pobre en nadadores, labores en donde involucró a estudiantes de un colegio de clase social media. Luego sirvió en la comunidad de Parras de la Fuente para luego integrarse a la iglesia en Chihuahua. Recordó también al padre Javier Campos el Gallo, con quien justo convivió hace un mes en la reunión de superiores que tuvo lugar en Puente Grande, Jalisco, y a quien calificó como un sacerdote muy alegre, dicharachero, cercano a la gente y de trato sencillo. El sacerdote parrense se unió al lamento generalizado del grado de violencia en el que se encuentra asumido gran parte del territorio mexicano, en donde la población ha dejado de sentirse segura ante la fallida estrategia de seguridad. Con información de Edith Mendoza, Telezócalo.